Buenos días a todos, gracias por compartir esta videoconferencia o esta rueda de prensa en videoconferencia y las primeras palabras, como siempre tienen que ser en este momento, de ánimo y de apoyo a todas las familias que han perdido a un ser querido por la pandemia y también a todos aquellos que en estos momentos la están padeciendo, que están enfermos, a sus familias. Palabras de ánimo para que podamos salir cuanto antes y con toda la salud que podamos de esta situación. Esta videoconferencia fundamentalmente es para poder transmitir una colaboración que vamos a hacer ayuntamiento y diputación en favor de los autónomos. Tenemos esos empresarios ese tejido económico más vulnerable también en nuestra provincia y que, sin duda, con las medidas que en estos momentos están activas de cierre, pues les supone no tener ingresos y, sin embargo, tener que estar afrontando unos gastos. Hemos estudiado en esta posición conjunta de coordinación y que compartimos tanto el ayuntamiento como la diputación cuál era una de las medidas o qué iban a necesitar fundamentalmente estos autónomos. Y estamos convencidos que lo que necesitan es mantener esa liquidez y poder acceder a esa liquidez en las mejores condiciones para no solo afrontar los gastos actuales, sino qué va a pasar dentro de tres, cuatro meses, dentro de seis meses, cómo se va a salir de estas circunstancias, cómo va a estar el mercado, cómo va a estar la demanda. Y hemos llegado a la conclusión, estudiando ese mercado, que podíamos ayudarles a acceder a esa liquidez en las mejores condiciones. En estos momentos, el mercado financiero, sin duda, y las entidades bancarias, lo que están ofreciendo para acceder a la liquidez son los préstamos ICO. Unos préstamos avalados por el Gobierno de España, que sin duda tienen distintas líneas, pero tienen una línea a la que pueden acceder los autónomos en unas condiciones razonables, que luego explicará el alcalde, y que realmente pensamos que les podemos ayudar a acceder a esa liquidez, como digo, en las mejores condiciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer financiando los intereses de los autónomos en esos préstamos ICO. Las condiciones en que los va a financiar la Diputación, en que los va a financiar el Ayuntamiento, es a través de nuestros propios recursos, con una modificación presupuestaria en la que cada entidad va a dedicar 300.000 euros ampliables a 500.000, cada una de las entidades, lo que haría una movilización total o una disponibilidad para esta financiación en total en toda la provincia y capital de Palencia de un millón de euros. Esto significa que estos autónomos no solo van a poder acceder al pago de un gasto concreto, sino que van a poder acceder a una liquidez de un préstamo de hasta 15.000 euros. Los préstamos ICO tienen un periodo de amortización de hasta cinco años. Nuestro compromiso, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, lo que pensamos es en convocar esta ayuda este año, por supuesto, y nuestra idea es convocarla hasta los tres primeros años, también en función de nuestras circunstancias financieras, que lógicamente cada año van a depender también de cómo va a evolucionar y cómo se van a mantener la financiación de las entidades locales. Pero, desde luego, nuestro compromiso inicial sería ese, ayudarles a que puedan acceder a esa liquidez y ayudarles en el tránsito y en la amortización de estos préstamos. Tenemos un compromiso con el autoempleo de los autónomos. Tenemos un compromiso con el tejido más vulnerable de la actividad económica, para que se mantengan, para que puedan mantener esa actividad más allá de lo que son estos dos primeros meses. Y, sin duda, era un proyecto y era una iniciativa que teníamos que compartir, tanto Ayuntamiento como Diputación, porque debe afectar y beneficiar a todos aquellos que cumplan los requisitos, independientemente de dónde tengan su negocio. Por lo tanto, creo que es una buena iniciativa. Creo que es muy acorde, en este caso, con quienes hemos apostado por el apoyo y la ayuda, las administraciones que hemos apostado por el apoyo y la ayuda al tejido empresarial más vulnerable, como digo, a los autónomos. También la Junta de Castilla y León tiene unas ayudas a través de Iberaval, pero, sin duda, la cercanía y la proximidad del Ayuntamiento y de la Diputación a esos autónomos, a esos negocios, les va a facilitar el que puedan acceder a esta ayuda para financiarles sus intereses y que puedan acceder a estos préstamos. Yo quiero agradecer al equipo de promoción económica de la Diputación, también, en este caso, al Ayuntamiento, a su alcalde, al equipo de Gobierno de la Diputación, a su diputado de Hacienda y también, como no, al de Agencia de Desarrollo Económico, el que hayamos podido gestionar a través de los dos equipos de Gobierno estas ayudas de manera conjunta y en colaboración, que es lo que en estos momentos nos están pidiendo los ciudadanos, que nos aunemos, que nos ayudemos, que nos coordinemos para prestar servicio y para responder a las necesidades de los valentinos, en este caso, como digo, a las necesidades de los autónomos. Hemos tenido esta mañana una reunión de Valencia en Marcha y de la Comisión, también, Económica de Coordinación del Ayuntamiento, con Cámara, Cepoe, APA, etcétera, para transmitirles este planteamiento y el proceso, pues, será que llevaremos las modificaciones presupuestarias a nuestros respectivos plenos y después haremos la convocatoria de la subvención. Yo no me quiero alargar más y le voy a dar la palabra al alcalde, a Mario Simón, y, como digo, agradeciendo, pues, que en esto y en otras muchas cosas nos pongamos de acuerdo, porque en estos momentos las prioridades es salir y salir de la mejor forma posible. Gracias, Mario. Muchas gracias, Ángeles. Pues, en primer lugar, unirme, como ha hecho la presidenta de la Diputación Provincial, ese recuerdo para las personas que, por desgracia y como consecuencia de este virus, ya no están con nosotros, trasladar todo el apoyo de ambas instituciones a sus familias, un mensaje de ánimo para todos los enfermos, ingresados, hospitalizados y que están luchando contra esta enfermedad. Y, en último lugar, pues, el agradecimiento de ayuntamiento y de diputación, como ha dicho la presidenta, a todas las personas que están trabajando en los servicios médicos, en los servicios de seguridad y en todos aquellos sectores fundamentales que nos están permitiendo a todos, pues, afrontar esta crisis y poder llevar a cabo ese confinamiento y esa permanencia en el domicilio. Asimismo, agradecer, pues, la responsabilidad de todos los palentinos, en la provincia y en la capital, esa responsabilidad de permanecer en casa y ese esfuerzo que están haciendo, pues, todos, desde los más pequeños hasta los más mayores, para que entre todos podamos detener esta epidemia. Y sumarme también, pues, por supuesto, al agradecimiento a la diputación, a su presidente, a los diputados y los técnicos, que desde el área de diputación provincial, en coordinación con el equipo de gobierno del ayuntamiento y con los técnicos municipales, pues, nos ha permitido lo que siempre hemos defendido y lo que estamos haciendo a lo largo de la historia de las dos instituciones y, más si cabe, a lo largo de esta legislatura. Y es esa colaboración institucional. Valencia es solo una. Valencia, capital y provincia, es solo una. Y por eso era muy necesario, como ha indicado la presidenta, que las acciones que llevásemos a cabo, las acciones en defensa de ese autoempleo, de ese pequeño comercio de nuestros autónomos, pues, se hicieran de una manera conjunta, ya que hay personas que residen en un municipio, pero su negocio está en el otro. Y las dos instituciones aquí, desde el primer momento, han apostado por una línea única, por una línea conjunta. Y yo, de verdad, que quiero agradecérselo enormemente a Diputación esa disponibilidad. Y, en efecto, pues, además de ello, tenemos que tener en cuenta, pues, dos factores, que son los que nos han guiado a optar por esta ayuda directa a los intereses. En un primer momento están, pues, las propias competencias. Lógicamente, el ayuntamiento y la diputación, como entidades locales, no tienen competencias en la seguridad social, en las cuotas de autónomos, en el impuesto sobre la renta, en el impuesto de sociedades. Todos esos factores son de carácter estatal y de competencia estatal. Y la competencia municipal, pues, lo que puede es, dentro de sus capacidades y limitaciones presupuestarias, es, como bien ha dicho Ángeles, apoyar a nuestros comerciantes, apoyar a nuestros autónomos y ayudarles a salir adelante. Y la mejor manera de ayudar a una empresa, de ayudar a un negocio a salir adelante, desde luego, es dotarle de liquidez. Es aprovechar esos mecanismos que hay de liquidez, porque no estamos hablando de que la obligación es una de carácter fiscal o tributaria o con empleados o con proveedores. Es que son muchas las obligaciones que tiene cada negocio, que tiene cada comercio, que tiene cada autónomo, tanto tributarias, como con sus proveedores, como con sus empleados, como con los impuestos. Y la liquidez es fundamental. La liquidez es vital para los negocios ahora que están cerrados, ahora que no entra ni un euro en la caja, porque el establecimiento no está desempeñando su actividad. Pero las obligaciones continúan, las obligaciones siguen y creemos que la mejor manera de ayudar es facilitar que obtengan esa liquidez y facilitar que la obtengan en las mejores condiciones. Por eso, Diputación y Ayuntamiento ponen a disposición de los autónomos una línea de ayudas de hasta un millón de euros, una línea inicial de 300.000 euros cada institución, ampliable en otros 200.000 euros cada institución, para este ejercicio 2019 dedicada a pagar los intereses de esos préstamos y con liquidez. Y la cuantía en la que Ayuntamiento y Diputación lo van a hacer es pagando los intereses de los primeros 15.000 euros de los préstamos que nuestros autónomos pidan para hacer frente a sus gastos y a sus obligaciones. Como digo, está fijada en un primer momento 300.000 euros cada institución, ampliable a 200.000. Esperemos que hagamos uso de la totalidad, porque eso será señal de que nuestros autónomos siguen apostando por mantenerse, siguen apostando por ese autoempleo, que es su medio de vida. Y desde el Ayuntamiento y desde la Diputación nos sentimos orgullosos de haber podido colaborar de esta manera y, como antes ha dicho la presidenta, vamos a seguir estudiando diferentes fórmulas de seguir colaborando y apoyando nuestro tejido industrial y empresarial y que, en definitiva, es el que hace que mantengamos el empleo, la calidad de vida y, en última instancia, la población de nuestra provincia. La línea indicada, financiaremos los intereses de los primeros 15.000 euros un año, con la posibilidad de prórroga el segundo y el tercer año en función de las capacidades económicas y presupuestarias de las transferencias de crédito que Estado y comunidad tienen que hacer a las entidades locales y hasta, perdón, como he dicho, financiación de los intereses de los primeros 15.000 euros y hasta un máximo de tipo de interés del 2,5, que es el tipo máximo que tiene fijada esta línea. También indicar que desde las dos instituciones nos hemos puesto en contacto con las principales entidades financieras y que los bancos también tienen ese compromiso de facilitar, agilizar y dotar de liquidez a nuestros autónomos y nuestras empresas y ahí el ayuntamiento y la diputación ofrecen toda su colaboración. Así que, básicamente, esa es la iniciativa que tuvo Diputación, que transmitió el ayuntamiento y inmediatamente nos pusimos a trabajar juntos y creemos que esta es la mejor manera de ayudar, el facilitar y dotar de liquidez a nuestros autónomos y ese autoempleo tan necesario para que se vuelva a abrir la persiana una vez que pase esta crisis sanitaria. ¿Hay alguna pregunta en el chat ya? De José María, de Chema Díaz. ¿De qué partida se van a detener los fondos, dado que no había presupuesto para ello? Pues inicio yo. El equipo de gobierno lleva trabajando toda la semana estudiando el presupuesto, como bien dices, el presupuesto a principio del año, ingresos y gastos quedan totalmente determinados y estamos trabajando tanto el equipo de gobierno como la Concejalía de Hacienda en realizar esas modificaciones que, previsiblemente, irán de urgencia al pleno del día 16. Todavía no están totalmente delimitadas. Estamos trabajando en ello y lo llevaremos de urgencia esa modificación presupuestaria el día 16. Y aquí sí quiero también apelar a la responsabilidad y solicitaremos, lógicamente, el apoyo de toda la corporación, de toda la oposición. Esperamos presentarla en el pleno y sacarla adelante con esa modificación presupuestaria de urgencia en el pleno del día 16. Principalmente la partida más amplia tenemos de la agencia de desarrollo. Volcamos todos los esfuerzos que ahí había, porque creemos que el esfuerzo fundamental y más necesario es este, pero lógicamente todos los concejales y todas las áreas, pues de actividades que no se han podido realizar, de servicios que ha habido que reducir, pues de todas esas partidas el compromiso de todo el equipo de gobierno y la disponibilidad de todos los concejales durante todos estos días para buscar ese dinero que consideramos que era fundamental y que consideramos que era necesario, pero quedará delimitado en la aprobación presupuestaria del próximo jueves. Bueno, nosotros teníamos todavía algún margen de la aplicación de la liquidación del presupuesto, pero también, como es lógico y como también ha hecho el ayuntamiento estas circunstancias, van a hacer que también cambien las prioridades de las administraciones y para eso tenemos que estar, para ser ágiles y para responder a los objetivos prioritarios en estos momentos de la sociedad palentina, que han cambiado radicalmente como los de toda la sociedad española. Por lo tanto, en eso también las administraciones tenemos que dar ejemplo, no solo de la colaboración para este tipo de iniciativas, sino para hacer esa adaptación de los recursos económicos a las prioridades de nuestra sociedad. Por lo tanto, es verdad que en estos momentos y durante este tiempo hay una serie de actividades y de programas y de proyectos que no solo no se van a llevar a cabo, sino que realmente, en estos momentos ahora, la prioridad, como es lógico, va a ser otra, una prioridad que comparten los dos equipos de gobierno, tanto del ayuntamiento como de la diputación. Prioridad primero es atender, cómo no, las necesidades sociales de la pandemia, que nuestras familias, que nuestras personas estén atendidas, pero sin duda el empleo va a ser una gran prioridad para todas las administraciones y, por lo tanto, estas ayudas vienen ya a intentar paliar que un sector como es el de los autónomos, que es el más vulnerable, pues pueda salir en las mejores condiciones solicitando ya esas medidas y esa financiación y esa liquidez que le va a permitir afrontar todo el año. Por lo tanto, digo que nosotros, nosotros, no solo, y estoy segura de ello, no solo será esta modificación presupuestaria, sino que estoy segura que las administraciones y no solo las locales, vamos a ir afrontando modificaciones presupuestarias y lo vamos a ver en la generalidad. A ver, en el chat hay alguna pregunta más. Álvaro Arantada, ambas administraciones están saneadas. ¿Por qué no se ha optado por ayudas directas similares a las que se han aprobado en ayuntamientos como el de Zaragoza o diputaciones como la de Segovia? Pues, Mario, si quieres contesto yo primero y luego tú. Bueno, esto es una ayuda directa. Es una ayuda directa, solo tiene que presentar el certificado de los intereses. Es una ayuda absolutamente directa. Lo que han hecho en otros sitios son ayudas directas, pero solo a una cuota de autónomo. Sin embargo, con esa cuota de autónomo, yo creo que cualquier ayuda es buena, nosotros queríamos dar un paso más y era el poder garantizar esa liquidez y esos pagos, no solo este trimestre o no solo este mes, sino que ayudar al autónomo a que, viviendo esa financiación, que en estos momentos es una de las mejores financiaciones del mercado, porque va con la garantía del Estado. Nosotros hemos consultado a las principales entidades financieras de la provincia y, por lo tanto, lo que va a suponer es garantizar también esa actividad económica para el empleo y para la actividad y el tejido de la provincia. No es menos dinero que el que le paguen una cuota de autónomo y, además, tenemos un serio compromiso de priorizar, como hemos dicho, estas ayudas, también en función, lógicamente, de la financiación de entidades locales, hasta los tres años. Los préstamos ICO tienen un periodo de amortización de hasta cinco años. Nosotros, en una cantidad como 15.000 euros, pues probablemente podamos, y esa es nuestra voluntad y nuestro interés, llegar a convocarlas hasta los tres primeros años. Por lo tanto, es una ayuda directa, no es una ayuda indirecta y lo que es, es una ayuda también a la liquidez para el mantenimiento de la actividad económica, no solo para sufragar el gasto de la cuota de la Seguridad Social. Lo ha explicado antes el alcalde y lo va a volver a explicar, que es una línea muy abierta. Mario, si quieres dar algún detalle sobre eso. Sí, gracias, Ángeles. Pues, en efecto, la ayuda es directa, la solicitan y se concede, además, vamos a hacer una tramitación muy sencilla, únicamente con acreditar el ser autónomo y acreditar la póliza, para luego justificarlo con el pago de los intereses. Entonces, aquí hablamos de dos aspectos. Uno es el ámbito competencial, pero también lo que estamos hablando es con esa mirada puesta en el futuro. Los autónomos, ahora mismo, no solo es el pago de la Seguridad Social, no solo es el IVA y los impuestos, hay alquileres, hay nóminas, hay seguros sociales, hay proveedores. Entonces, lo fundamental ahora mismo para un negocio donde, como hemos dicho, no entra un euro porque no se abre la persiana. Lo fundamental es la liquidez para hacer frente no solo a una obligación, sino a múltiples obligaciones que tiene un negocio, incluidas las obligaciones de préstamos, etcétera. Entonces, por eso Diputación y Ayuntamiento han optado por esta línea. Una línea que permite la ampliación, una línea que permite la ampliación de la ayuda de 300 a 500.000 cada institución, una ayuda que permite la ampliación a lo largo del tiempo, hasta un máximo de tres años, una ayuda que también se adecua a las necesidades de cada negocio porque habrá quien pedirá una, necesitará una liquidez de 6.000, 8.000 euros y habrá quien necesitará una liquidez de 50.000 euros. Principalmente es una ayuda enfocada a quien más lo necesita, a esos, a ese pago de intereses de los primeros 15.000 euros. Entonces, ahora mismo los negocios tienen no solo el problema inmediato de que la persiana está cerrada, sino que cuando se abra la persiana tampoco los ingresos y la caja diaria va a ser la misma que antes de esta situación. Y desde luego los negocios tienen que preparar y tienen que hacer unas estimaciones de una liquidez presente, de una liquidez futura y esa es la motivación que ha hecho que Ayuntamiento y Diputación quieran pagar esos intereses hasta un máximo del 2,5% y hasta un máximo de 15.000 euros de la póliza que cada autónomo y cada negocio en función de sus necesidades y sus circunstancias solicite. Y aquí sí que quiero reiterar y también lo hago como Ayuntamiento y también creo hablo en nombre de Diputación. Esta es una ayuda más, esta es una línea de actuación más. Esta es una medida más de las que ya se han tomado. Ambas instituciones han ampliado el plazo de pago de impuestos. Van a dar facilidades para el fraccionamiento de impuestos. Han eliminado tasas y tributos de servicios de ocupación de vía pública, de veladores. Se han suprimido cobros en las escuelas infantiles en el patronato, como digo, tasas municipales. Ambas instituciones están desarrollando y ahora lo detallará Diputación las acciones que están haciendo porque hay dos ejes de actuación y una es cuidar nuestro tejido industrial, nuestro tejido empresarial y, en definitiva, el empleo y el futuro de Palencia. Pero también hay otra línea que ya ha supuesto y va a seguir suponiendo modificaciones presupuestarias y es el refuerzo de los servicios sociales. Es esa ayuda también a los particulares que más lo necesitan. En el caso del Ayuntamiento se ha reforzado la ayuda a domicilio, se ha reforzado la teleasistencia, se han incrementado las prestaciones de urgente necesidad, se ha dotado de ese albergue y esa solución habitacional para quien no tenía un techo, se han repartido y distribuido esas cestas de alimentos para la ayuda comedor y se está también actuando en esa prevención de la violencia de género. Son dos áreas, la económica y la social, que yo creo que no solo van a marcar este ejercicio sino que también marcarán el ejercicio que viene. Ángeles. A ver, yo en el sentido que ha dicho el alcalde, sinceramente es el compromiso político de dos equipos de gobierno que creemos en tres cosas. Creemos que la política tiene que ayudar a las necesidades de los ciudadanos, a las necesidades individuales y que lo tenemos que hacer en una situación como la actual en tres ejes. El primero, por supuesto, en el social, atender en estos momentos a los que lo necesitan de manera urgente y prioritaria. Para eso la Diputación en el pasado pleno ya creó un programa presupuestario nuevo, que tampoco existía, precisamente para las consecuencias del COVID-19 con varios ejes de actuación y por un importe de cerca de 340.000 euros. Una convocatoria de ayudas a los ayuntamientos, que próximamente se publicará. Están suspendidos los plazos. Para esos gastos que están teniendo de adecuar atender a sus ciudadanos, desinfectar sus municipios o utilizar productos, etcétera, para esas necesidades. Y, por otro lado, como no, la acción directa de Diputación, que desde el primer momento creo atendió muy bien cuál iba a ser un foco urgente de necesidad, como era el de la desinfección, la contratación de empresas para la desinfección de las residencias de mayores en el medio rural, en colaboración con la Junta de Castilla y León. Residencias de titularidad pública, pero también de titularidad privada. Sabíamos que nuestros mayores era, sin duda, una población de riesgo mayor, de preocupación para todos los alcaldes y para toda la población y, por lo tanto, hemos tenido desde el primer momento dos empresas al servicio de esta acción social y ahora tenemos tres, incorporando una tercera a la vista de las necesidades de este servicio. Pusimos en marcha también el teléfono de atención al ciudadano, desde el principio. Y, en tercer lugar, por eso digo, dentro de ese programa hay distintas líneas, como también son las cuadrillas de desinfección en los municipios de menos de 500 habitantes. También hemos colaborado con la Junta de Castilla y León y con el sector privado, como es en el Hotel Rey Don Sancho, en poder aislar, hemos sido de las primeras Administraciones que hemos podido aislar a aquellos profesionales sanitarios que querían estar aislados y colaborando con el catering, precisamente, a ellos. La segunda eje de las Administraciones para incidir en una situación como esta es, en este caso, el económico. Y el económico tiene dos vertientes, la política fiscal, como bien ha dicho el alcalde, y, en segundo lugar, la política de ayuda al tejido empresarial. La política fiscal, pues este fin de semana hemos dado a conocer las medidas de la Diputación Provincial, como son aplazamiento de pagos, como son adelanto a los ayuntamientos de la recaudación de impuestos que se van a cobrar posteriormente. El IBI empieza su recaudación en agosto y antes el periodo acababa en septiembre, lo vamos a prorrogar casi hasta final de año, pero vamos a adelantar esa recaudación a los ayuntamientos. Y, por último, decir que también vamos a tener una bonificación de la tasa a los alumnos de la Escuela de Enfermería en este último trimestre. Por lo tanto, instrumentos que tenemos para colaborar en la salida de esta crisis y que, además, estamos poniendo en marcha, yo creo que de una manera ágil y respondiendo a las demandas inmediatas de la población y de los sectores. Eso no quiere decir que vayan a ser las últimas, sino que, como digo y como he dicho antes en mi intervención, nos tendremos que ir adaptando en cada momento a cuáles van a ser las prioridades, que está claro que van a cambiar con las prioridades con las que iniciamos esta legislatura. Aunque creo que ya lo ha comentado el alcalde, Chema pregunta cuáles son las condiciones o requisitos que tiene que tener que hacer. Pues, única y exclusivamente, pues estar dado de alta como autónomo y tener una actividad que se ha visto afectada por la situación esta, haber solicitado una línea ICO liquidez y presentar posteriormente la justificación del pago de esos intereses. Álvaro Lantada nos hace una pregunta diciendo que en muchas Administraciones se ha procedido si nos vamos a bajar los sueldos y los salarios. Sin duda alguna, las responsabilidades en las Administraciones públicas tienen que ir acordes con las circunstancias que vive la sociedad. Eso no hay ninguna duda. Nuestros sueldos y salarios están fijados por ley en un margen legal y sin duda habrá una coordinación, que a mí me parece que eso es importante, y habrá una coordinación en las medidas de los equipos de gobierno. Y está claro que afrontaremos y ayudaremos a la sociedad a salir de esta situación. Sí, ese respecto, pues coincidiendo con Ángeles, por supuesto, los responsables públicos y también por esa vocación que hay, desde luego que vamos a adecuarnos a las instrucciones que se den desde las instancias generales para todos, pero yo aquí sí que quiero hacer una reflexión y es que todos ustedes, todos los que participáis en los medios de comunicación que participáis en esta multiconferencia, conocéis las retribuciones que tiene la Corporación Municipal del Ayuntamiento. El coste que tiene es de los más bajos de toda España, lo conocéis. Hay incluso concejales con responsabilidades de gobierno que no perciben retribución únicamente las asistencias y yo lo que sí que quiero poner de manifiesto es que por encima de eso, si algo ha quedado claro desde que ha iniciado esta situación del coronavirus, es que yo al equipo de gobierno, independientemente de la situación de cada uno, lo único que tengo que agradecerles es ese trabajo, esa responsabilidad, esa total dedicación que han tenido fines de semana, todos los días, las 24 horas para atender dentro de sus áreas y solucionar todas estas situaciones sobrevenidas, donde el Ayuntamiento en la medida de lo posible se ha adelantado y siempre mirando única y exclusivamente el bienestar de la ciudadanía palentina. Y entonces eso aprovecho para dejarlo de manifiesto. Vale, queda por aquí pendiente una pregunta de Álvaro en los… Sí, perdón, estaba hablando sin micrófono. Sí, bárbara, estaba hablando yo sin micrófono. Álvaro Lantada hace una pregunta respecto a la provincia que dice que en los pueblos de la provincia existe cierta sensación de relajación. ¿Le consta que las normativas de confinamiento se estén cumpliendo a rajatabla? Bueno, yo no sé la sensación que se tiene. Sin duda alguna hay un mensaje muy claro de quedarnos en casa. Yo lo repito cada vez que tengo oportunidad en mis comparecencias y mensajes públicos. Yo creo que sí que la gente está concienciada de quedarse en casa y, además, como hemos podido ver, pues hay una cierta vigilancia por los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y también creo que las circunstancias por las que ha evolucionado el confinamiento hacen que cada vez se esté absolutamente concienciada con el riesgo que supone no respetar el confinamiento. Si hay alguien en concreto que no cumpla, hombre, yo sí que llamo a todo el mundo a que si observan que alguien no cumple, a que llame la atención o que haga una llamada. Porque no es por esa persona, sino por ese riesgo que pone al resto de población. Sin duda alguna el confinamiento es una medida muy estricta, pero todos nos estamos adaptando a ella y esta videoconferencia rueda de prensa, pues sin duda alguna, es un ejemplo de ello. Tenemos que hacer absolutamente lo posible, porque va en ello no solo nuestra salud, sino también los de alrededor. Y hace una pregunta de si se están haciendo test a bomberos y policía local. Mario, creo que se ha dado. Claro. Como sabéis, todo el tema sanitario se está coordinando por el CECOPI, principalmente por su delegación de gobierno y por la Junta. Y la prioridad en la evaluación de los test y en la realización de los test está para el personal sanitario, para el personal de ayuda a domicilio y para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía, Policía Local y Bomberos. Entonces, el calendario y la calendarización de esos test lo están realizando desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Sanidad. Y sí que tenemos constancia de que van a realizarlo con esas prioridades antes de realizarlo de una manera masiva. Y así lo están haciendo. Para enfermos, personal sanitario, servicios esenciales, ayuda a domicilio y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y luego veía por ahí de Manuel Lobejón, un poco la… No sé si no había quedado suficientemente claro, pero esta línea, lo vuelvo a reiterar, va dirigida para los autónomos. Esta línea subvenciona los intereses a hasta un máximo del 2,5 y hasta un máximo de 15.000 euros. Tiene vigencia durante este ejercicio 2019 y ambas instituciones han mantenido y manifestado que en función de las capacidades presupuestarias está la voluntad de mantenerla en el ejercicio 2021 y 2022. Y precisamente si hemos elegido esta línea, esta línea de financiación ICO COVID-2020 liquidez, es porque es la línea más amplia, más genérica, la que tiene un mayor respaldo, como dijo la presidenta, hasta el 80% del riesgo está avalado por el Estado. Y eso lo que permite es que sea la línea más accesible y más accesible para todos los autónomos y para todas las empresas. Precisamente nos hemos ido a una línea genérica que tiene muy pocos requisitos para su concesión, la línea que es más barata y donde, en este caso, a nuestros autónomos les va a salir gratis, porque ese coste le va a asumir Ayuntamiento y Diputación de Palencia. Fuera de este tema, Mario, tienes una pregunta de Agustín, relativa a la denuncia que ha presentado Comisiones Soleras por el ERTE de la empresa de autobuses, al decir que lo tiene que asumir el Ayuntamiento. ¿Qué valoración puedes hacer del tema? Bueno, lógicamente, si lo que se ha puesto es una denuncia, pues llevará su trámite, pero yo lo que sí quiero poner de manifiesto aquí ante todos vosotros es que el Ayuntamiento de Palencia, lo he dicho antes, se ha anticipado, ha sido uno de los ayuntamientos más restrictivos dentro de nuestro ámbito competencial y con un único objetivo, que era salvaguardar el bienestar de nuestros ciudadanos y evitar la propagación del virus. El Ayuntamiento de Palencia, tan pronto como tuvo constancia de esto, hizo recomendaciones a la empresa para incrementar la desinfección y tan pronto como se nos permitió por el resto de administraciones y anticipándonos, lo que decidimos fue eliminar, rescindir totalmente el transporte urbano, porque está comprobado y constatado que ese transporte urbano colectivo no se guardan las distancias de seguridad, es un foco de contagio por el uso de los agarradoros y, lógicamente, el Ayuntamiento de Palencia, dentro de su responsabilidad, puso por ser lo más restrictivo. Lógicamente, es un contrato que rescindimos por esa obligación de salvaguardar y con ese objetivo de salvaguardar la salud pública y creo que esa denuncia, pues, lógicamente, no debe de afectar a la decisión del Ayuntamiento. Estamos hablando de un sindicato, de unos trabajadores y de una empresa y, en ese ámbito, lo tendrán que dilucidar y nuestro Ayuntamiento, con la empresa, tendrá que hacer frente a las indemnizaciones que marca la ley, ya que han sido tomadas, pues, en base a una normativa y una urgencia sanitaria. Hay otra para la presidenta, de Raquel Alcorada. ¿Se tiene conocimiento por subidas de luz, consumos de luz, etcétera? ¿De si ha habido mucha gente que se ha desplazado a sus segundas viviendas en los pueblos de la provincia? Bueno, yo creo que… Ángeles, hable. Sí, sí, ya está. Yo creo que, al principio, a lo mejor del confinamiento, hubo más movimientos de población. No por el consumo de luz, sino un poco por referencias y comentarios. Pero yo, sinceramente, creo que eso está luego muy controlado, en este caso por la Guardia Civil, y había unas instrucciones bastante evidentes. Creo que eso, a lo mejor en los primeros días del confinamiento, es cuando a lo mejor ha habido un movimiento de población un poco más elevado, etcétera. Pero, desde luego, no en estos momentos, no el fin de semana, etcétera, etcétera. Yo creo que, ahora mismo, en ese sentido, la gente está muchísimo más concienciada que al principio, que a lo mejor no veían la importancia o la trascendencia de un confinamiento total. Hay una pregunta de Álvaro Lantada. Sí, la iba a decir. Vale. Simplemente es para los dos. Álvaro Lantada, si se han pactado las medidas con la oposición, se les ha consultado. Pues hoy en la comisión de… Bueno, previamente, en las reuniones con la Junta de Portavoces, que tenemos para informar del día a día y de todas las medidas que va tomando este equipo de gobierno, se da parte a la oposición. La semana pasada ya se les indicó que estábamos trabajando en esa línea de ayudas, especialmente para proteger al autónomo y el autoempleo. En la mañana de hoy, en la comisión de Hacienda, se les ha dado cuenta de estas medidas y se les ha pedido, además, su apoyo y respaldo para sacar esa modificación presupuestaria en el pleno del día 16. Así que sí que lo hemos hecho con esta, como con todas medidas. Como ha dicho antes la presidenta, ahora no estamos en un momento de política, ahora estamos en un momento de responsabilidad, de solucionar los problemas y de trabajar con toda la buena voluntad y con toda la intensidad que requiere una situación tan excepcional como esta. Bueno, decir también que yo en la mañana de hoy igual nosotros no teníamos comisiones, las vamos a tener esta semana. Sí que he hablado con algún portavoz de algunos grupos, con otro no he tenido la oportunidad, le he llamado, pero estaría ocupado. Así que se lo comunicaré, desde luego, y hablaré con ellos a lo largo de la mañana. Pero, desde luego, lo que sí que tienen estas medidas es un diálogo con los sectores. Ya desde el primer momento, la Diputación puso en marcha esa comisión, que se llamaba Valencia en Marcha, valga la redundancia, y el Ayuntamiento también tuvo esa reunión con los sectores empresariales de Valencia. Y hoy, en la mañana de hoy, hemos tenido una videoconferencia, tanto con Cámara como con Cepoe y con ATA, para explicarles cuál era nuestra propuesta y cuál era esta primera medida compartida e inicial entre Ayuntamiento y Diputación de cara a los autónomos. Sin duda, probablemente, habrá personas que piensen que es insuficiente, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es una línea más, desde la cercanía que tenemos las entidades locales, el Ayuntamiento y la Diputación, para poder llegar a ese pequeño autónomo que, a lo mejor, le es más difícil conocer y gestionar otro tipo de ayudas, porque también existen en estos momentos ayudas como son las ayudas a través de Iberaval, de la Junta de Castilla y León y otra serie de medidas económicas para ayudar a la liquidez. Pero estamos seguros de que esa proximidad de las entidades locales nos va a hacer que esta ayuda llegue a esos autónomos que lo necesitan y que necesitan pedir esa liquidez. Desde luego, toda ayuda que sea para el sector empresarial de nuestra provincia, y así lo sabemos, por los distintos grupos políticos, sin duda va a ser apoyada y, en este caso, en Diputación va a ser aprobada, porque hay que llevar la convocatoria también a la aprobación en las distintas comisiones. Además de la modificación presupuestaria, después hay que elaborar esa convocatoria. Por lo tanto, en esa mano del diálogo político y del diálogo social. También preguntan, el reparto de mascarillas, ¿han participado las dos administraciones? No. ¿En el de hoy? Entiendo que sí, que es al que se refiere el tema. No, yo no tenía conocimiento, vamos. A mí no. El de hoy. El de hoy, dice que hoy. A mí no. Yo no tenía información. Precisamente deberíamos estar ahora en una reunión de coordinación del CECOPI. Así que si no hay ninguna pregunta así más urgente. Yo, desde luego, no tenía información. No sé el alcalde. A mí no me han comunicado. No, tampoco. Y precisamente esa va a ser ahora la primera cuestión a tratar. En la CECOPI. En la subdelegación del Gobierno en el CECOPI. Así que, como bien dice la presidenta, nos despedimos. Porque ya nos estamos incorporando tarde y yo creo que ese reparto es fundamental para todos los ciudadanos, para todos los que obligatoriamente tienen que trabajar y desempeñar su trabajo y también para el personal de ambas administraciones. Entonces, vamos a incorporarnos ahí ahora. Muchas gracias a todos y a vuestra disposición. Muchas gracias a todos.